hola buenas tardes queridos alumnos qué tal cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien esta semana vamos a trabajar con la week 19 week 19 comenzamos poniendo la fecha today is monday june 27 2022 estamos en la clase de english la unit for goods y el content es food and drinks comidas y bebidas ok vamos a la shimmy indicators dice act actively exchanges the information about his or her favorite food drink fruit vegetable y writes descriptions of some goods display in given pictures ok la producción va a ser asociación de palabras con imágenes identificación de escritura de palabras relacionadas con la comida construcción de vocabulario asociado con la comida y descripción de su fruta favorita ok muy bien así que vamos a comenzar en el 1.1 activation vamos a hacer el siguiente ejercicio dice en tu cuaderno recorta y pega las imágenes o dibújalas y escribe los nombres en inglés de los siguientes alimentos así es que solamente vamos a recortar la imagen verdad y vamos con nuestra letra con nuestro manito y lapicero vamos a escribir los nombres de cada uno de estos alimentos y te lo voy a leer para que tú te aprendas la pronunciación de cada una de estas palabras tenemos cake rice soup cucumber hot dog fruit vegetables te sugiero que vaya repitiendo pepper salt cookie onion potato meat bread salad lemon cheese tomato chocolate banana chicken pizza hamburger hamburger sandwich apple watermelon melon orange corn egg avocado grapes ok así es que espero que te aprendan muy bien todos esos nombres de esos alimentos luego vamos a hacer 1.2 presentation dice a continuación tienes una variedad de alimentos food bebidas drinks carne meat fruits perdón frutas fruits vegetables perdón vegetales vegetables y postres desserts en tu cuaderno recorta y pega o dibuja y escribe el nombre correcto en inglés de cada uno de los siguientes alimentos son 59 en total usa el diccionario y aquí tenemos los nombres para tenemos hoy yo wine screed tomato salmi fish yogurt milk rabbit ice cream jam coffee bear flower pepper butter carrot 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 pea onion pancake tea beer bean garlic coconut pork sherry kiwi chicken cucumber rice beef apple cake seafood tuna tuna lettuce lettuce juice juice cheese cheese cabbage 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 egg mango mango soup sausage sausage sugar banana duck lemon watermelon 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 pie pie grapes ok ok ahora aquí tiene los nombres vera tú vas a cortar y pegar la figura o la puede dibujar si tú quieres y luego le vas a colocar el nombre le vas a poner con tu letra el nombre correcto en el nombre de las a cada uno de estos alimentos, que son los nombres que están acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que te sugiero que uses el diccionario para saber qué dice cada una de estas palabras y así poder poner, escribir el nombre correcto a cada uno de estos alimentos. Entonces, algunos tú ya los sabes, ¿verdad? Porque ya los hemos escuchado un montón de veces y porque son casi igual que en español, ¿verdad? Tenemos ahí, por ejemplo, en banana y mango, ¿verdad? Que ya sabemos que esos son los nombres, ¿ok? Así es que ahí te lo dejo. Espero que hagas un muy buen trabajo. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, copia en tu cuaderno. Practice. ¿Verdad? I like apples. Eso quiere decir, a mí me gustan las manzanas. I don't like fish. Quiere decir, a mí no me gusta el pescado. He likes chicken. A él le gusta el pollo. Ok, fíjate bien. Acá yo puse I like. Y aquí digo, he likes. ¿Verdad? Quiere decir que le agrego una S a ese like. ¿Por qué? Porque estamos hablando en tercera persona singular, ¿verdad? Y por lo tanto le vamos a agregar ese al verbo. Al igual que cuando decimos negativo, que a mí no me gusta. Ok. Decimos, I don't like. Like. Y cuando estamos hablando en tercera persona singular, digo, he doesn't like. Fíjate que acá a la O en tercera persona singular le agrego ES, ¿verdad? Y digo, doesn't. Ok. He doesn't like milk. A él no le gusta la leche. She likes orange juice. A ella le gusta el jugo de naranja. She doesn't like coffee. A ella no le gusta el café. We like soup. Perdón. A nosotros nos gusta la sopa. We don't like bread. A nosotros no nos gusta el pan. Ok. Ahora vamos a ver aquí cómo conjugamos el verbo like, que es el verbo gustar. Decimos, I like. A mí me gusta. You like. A ti te gusta. He likes. A él le gusta. She likes. A ella le gusta. It likes. A eso o a esa le gusta. We like. A nosotros nos gusta. Y they like. A ellos o a ellas les gusta. Ok. Así es que espero que lo hayas aprendido muy bien. Ahora lo vamos a poner en práctica. Dime qué comida te gusta y qué comida no te gusta. ¿Verdad? La comida que a ti te gusta me va a decir, I like, por ejemplo, I like chicken. I like hamburger. I like pizza. I like salad. I like apples. I like banana. I like mango. Ok. Y las cosas que no te gustan. I don't like fish. I don't like rice. I don't like beans. I don't like watermelon. I don't like orange. ¿Verdad? O sea, ahí puedes decirme. Haz lo que tú quieras que a ti te gusta y lo que no te gusta. Por lo menos cinco alimentos que te gustan y cinco alimentos que no te gustan. Ok. Aunque puedes tú escribir el número cuantos tú quieras. ¿Verdad? Ok. Así es que espero que hagamos muy bien ese ejercicio en el cuaderno. ¿Verdad? Lo que te gusta. What you like. Y lo que no te gusta. What you don't like. Ok. Ahora vamos a ver en el 1.4 production. Dice, ¿cuál es tu fruta favorita? Dibújala y descríbela en tu cuaderno. Puedes seguir el ejemplo que te presentamos a continuación. Aquí tenemos a una niña con la sandía. Ok. Entonces dice ella, my favorite fruit is watermelon. It is green on the outside. It is red inside. A watermelon has many seeds. It is a sweet and very juicy fruit. It is used to make juice and candy. A watermelon is big and heavy. I like this fruit. It is very tasty. Ok. Acá la niña nos describe cómo es la fruta, qué colores tiene, cómo es, ¿verdad? Nos describe cómo, para qué se puede, o cómo se puede usar esta fruta, ¿verdad? Cómo se puede comer. Y nos describe en sí la fruta, ¿verdad? Que en este caso dice que es grande y pesada, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, así es que espero que tú hagas una buena descripción de tu fruta favorita y además de eso la dibujes, ¿verdad? Para saber de qué fruta estás, hablas, ¿ok? Así es que espero que cheques el recurso en línea. En este caso vamos a ver los colors, para los colores. Vamos a ver food vocabulary, el vocabulario de comida y una práctica sobre vocabulario relacionado con la comida. Así es que espero que veas estos tres videos, te vayan a ayudar mucho a entender un poco más la lección, ¿ok? Y como siempre, ¿verdad? Al final, hacer la auto-evaluación, ¿ok? Así es que espero que hagas muy bien esta tarea y que, pues, la entregues a tiempo, ¿verdad? Cuídense mucho y que estén muy bien. Bye, bye. Bye.